Eso es un punto muy importante, es muy importante, consejero, porque no es que la Suprema Corte haya dicho, ¿saben qué? El INE, háganle como puedan y con lo que tengan para la revocación de mandato. No, lo que dijo la Suprema Corte fue, si se juntan los 2.7 millones de firmas necesarias para llevar a cabo la revocación de mandato, entonces me voy a pronunciar sobre un hecho, no sobre algo incierto todavía. Sobre algo hipotético, sobre algo incierto, que todavía no tiene la seguridad de que se va a realizar. Es decir, INE, tú todavía no sabes si necesitas ese dinero porque no has contado las firmas, porque todavía no se alcanzan de contar, entonces vámonos paso a pasito. Eso es un poco lo que se puede leer de lo que determinó el ministro, y entonces pues así vamos a seguir nosotros, vamos a... Bueno, pues luego de que la Suprema Corte habría ordenado al Instituto Nacional Electoral a realizar la consulta de revocación de mandato, pues ahora el INE se pone en sus moños y dice, bueno, nos están obligando a hacerla así, pero pues no se han juntado las firmas, hasta que se junten las firmas, que es obvio, pero nada más Lorenzo Córdoba salió a decirlo como para molestarnos. Vámonos con el intro del video, hablamos de esta información, regresamos en un momento. Bienvenidos amigos a una nueva de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, el INE manda al diablo ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lorenzo Córdoba se burla de los mexicanos, pues dice que no hay revocación mientras no se junten las firmas. Obviamente, pues esto es muy lógico. Y es que había salido el día de ayer esta publicación donde menciona tómala y luego de que el INE interpusiera esta controversia constitucional para eludir la realización de la consulta popular de revocación de mandato, porque pues se habría quitado un presupuesto del cual el INE estaba contemplando para realizar esta consulta, pues se determinó que el INE debe atender la realización de la consulta de revocación con el presupuesto que haya. O sea, lo tiene que hacer de a ley. Ahora bien, el INE se pone sus moños y dice, fallo de la Suprema Corte de Justicia no obliga a realizar la consulta por revocación de mandato, no se han juntado las firmas. Y es que dice acá, tras darse a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les mencionaba hace un momento, el INE dice que, dice acá, en la que se le informó al INE acatarse el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, ahora este instituto sostiene que el rechazo a la controversia constitucional presentada sobre el presupuesto no lo obliga a realizar acción o tomar determinación alguna. Es decir, el INE considera que no está obligado a realizar la consulta por revocación de mandato, pues asegura que la Suprema Corte solo negó la medida de cautelar porque la revocación es un hecho de realización incierta, porque no se ha confirmado el cumplimiento de las firmas para promoverlo. Pero aquí obviamente nada más lo dice Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama y estos consejeros para encandelar a todos los mexicanos y molestarlos, porque si se llegan a juntar las firmas, la consulta se tiene que hacer sí o sí y con el presupuesto que tengan asignado. Obviamente ahorita no hay consulta porque todavía no se han llenado todas las firmas necesarias, el 3% del padrón electoral. Eso es lo que dice. Aquí lo dice el INE señala que el acuerdo de la Corte es explícito en señalar. Es por esa situación incierta que se reúnen las firmas por el equivalente al 3% del listado nominal que en modo alguno es posible otorgar la medida cautelar solicitada por el INE porque la necesidad de realizar ajustes a su presupuesto y con ello la actualización de una probable afectación a su ámbito de atribuciones constitucionales solo se revelará si se emite la convocatoria para votar en la jornada de revocación de mandato. O sea, si no hay revocación, si no se juntan las firmas, no hay revocación. Si se juntan las firmas, hay revocación y el INE tiene que ajustarse a ese presupuesto. Y dice acá, revocación de mandato es un hecho incierto. Todavía se están juntando las firmas. Y sí, en efecto, es incierto porque hasta que no se junten las firmas, no hay revocación. Pero esto es lo que salió a decir Ciro Murayama, obviamente con su amiguita Azucena Oresti. Ya saben para qué lado le tiran estos personajes acerca de esta situación. Vamos a escuchar a continuación. Y sí, que se pudiera llevar a cabo la revocación de mandato con menos recursos que los que habían solicitado porque evidentemente es como organizar una elección federal con todas las casillas, con todos los funcionarios, con todo lo que requiere. ¿Qué fue lo que determinó ayer la Suprema Corte? Es decir, ¿ya se acabó el asunto? ¿Ustedes tienen que ajustar su presupuesto? ¿O todavía hay un camino por recorrer, Ciro? No, todavía falta muchísimo porque lo que hizo el ministro que está a cargo, al que le tocó este recurso del INE, el ministro González Alcántara, por un lado concedió la suspensión en lo que hace al tema de las remuneraciones, que es un asunto que la Corte tiene desde hace tiempo para resolver el fondo. Y el segundo asunto que resolvió es si teníamos que hacer alguna adecuación presupuestal ante la revocación de mandato. Y nosotros pedimos ahí una suspensión y nos dijo que no nos la concedía porque todavía no hay certeza de que se tenga que hacer la revocación de mandato porque apenas se están juntando las firmas. Dice, es un hecho futuro de realización incierta, entonces, mientras no esté claro que se junten las firmas, la Corte no se va a pronunciar sobre este asunto. Es que eso es un punto muy importante, es muy importante, consejero, porque no es que la Suprema Corte haya dicho, ¿saben qué, el INE? Háganle como puedan y con lo que tengan para la revocación de mandato. No, lo que dijo la Suprema Corte fue, si se juntan los 2.7 millones de firmas necesarias para llevar a cabo la revocación de mandato, entonces me voy a pronunciar sobre un hecho, no sobre algo incierto todavía. Sobre algo hipotético, sobre algo incierto, que todavía no tiene la seguridad de que se va a realizar. Es decir, INE, tú todavía no sabes si necesitas ese dinero porque no has contado las firmas, porque todavía no se alcanzan de contar, entonces vámonos paso a pasito. Eso es un poco lo que se puede leer de lo que determinó el ministro. Y entonces, pues así vamos a seguir nosotros, vamos a esperar a ver si se juntan las firmas. De momento, lo que estamos analizando es qué hacer en los primeros días de enero del año que entra, porque nosotros, para hacer la revocación, ya teníamos previsto que se instalaran nuestros consejos locales, distritales, y contratáramos a todo el personal que se requiere para hacer el trabajo de campo. Y no tenemos dinero para contratar y pagar ese personal, entonces estamos analizando entre los consejeros y las consejeras que hacer, porque los primeros días de enero ya tendríamos que iniciar con trabajos para los cuales no tenemos dinero. Entonces estamos en esa etapa de análisis. Es posible que esta semana tomemos alguna decisión, pero lo estamos evaluando. De momento, la Corte no nos ha dicho, con el dinero que tienes, lo haces, porque lo haces. No les han dicho respeto. Que nos dice la corta, que nos dice, todavía ni siquiera es seguro que sea, entonces, espérate. Oiga, es el consejero de línea, Ciro Murayama. Entonces, de aquí al 25 de diciembre, ustedes siguen recibiendo... Vean cómo cínico Ciro Murayama, obviamente, es obvio, es correcto lo que dice. No lo voy a negar, pero lo hice con esa hazaña, ¿no? De que, pues, ok, es incierto porque la consulta solo se va a dar si se juntan las firmas. Si no se juntan las firmas, no hay consulta y, por lo tanto, pues, el presupuesto no debe de darse o no debe de juntarse porque ya no se va a gastar el dinero en eso. Vamos a ir escuchando lo que dice. Firmas electrónicas y en papel. ¿Cuál es la fecha para que ustedes anuncien si se reunieron o no las firmas necesarias para llevar a cabo este ejercicio? Bueno, en el plan inicial, que es que tuviéramos los recursos para hacer todo, nosotros emitiríamos la convocatoria el 4 de febrero. Vamos a... Perdóneme que me interrumpa. ¿El 4 de febrero anunciarían si se tienen o no las firmas? Si se tienen, el 4 de febrero lanzaríamos la convocatoria para que la votación fuera el 10 de abril. Pero, pues, como no tenemos... Primero vamos a esperar a ver si se juntan y entonces será en algún momento de enero, hacia el final de enero. Es que nos están entregando millones de hojas y hay que capturarlas una a una y ver si lo que está en esas hojas corresponde con los datos del padrón electoral. Entonces, pues, tenemos a cientos de personas trabajando 24 horas del día, capturando estos millones de papeles que nos están entregando en cajas. Entonces, pues, ahí, en cuanto acabemos, que será hacia la segunda mitad de enero, pues, ya diremos si se juntaron o no las firmas. Correcto. Y, si juntarse las firmas, pues, tendríamos que evaluar si tenemos dinero o no. De momento no lo tenemos, no tenemos esos recursos. Y puede ser que en ese momento la Corte ya tenga elementos para pronunciarse sobre lo que el ministro, yo creo que con razón, dijo, pues, sabes muy temprano. Ni siquiera sabes si las tienes que hacer. Entonces, pues, primero cuenta las firmas y luego vemos que siguen. Que también los pone a ustedes en una situación bien complicada, consejero, porque de todas formas la gente que está revisando las firmas, pues, come y se le paga y genera. No, para eso sí tenemos, ya hicimos la adecuación presupuestal, son alrededor de 13 millones de pesos lo que nos vamos a gastar en todo el proceso de, pues, de procesar las firmas, ¿no? Entonces, eso ya está cubierto, ya se está trabajando desde este año en eso y vamos a seguir los primeros días del año que entra y esa etapa, pues, va a concluir con las asignaciones presupuestales que hicimos, que aprobamos apenas, incluso el viernes de la semana pasada, nosotros hemos dicho, tenemos 1.503 millones de pesos para la revocación, incluyendo lo de las firmas, pero necesitamos 3.830, nos faltan todavía más de 2.300 millones de pesos y para decirlo muy francamente, Azucena, la capacitación para instalar 161.000 casillas que implica visitar en su casa a 12 millones de ciudadanos, cuesta 1.800 millones, es decir, ni siquiera tenemos para hacer el trabajo de campo, si no hay trabajo de campo y no visitamos a la gente, pues, no hay posibilidad de instalar casillas y si no hay casillas no hay votación, esa es la situación extrema en la que nos colocó la Cámara de Diputados con este desmedido recorte que nos hizo. Entonces, consejero, no adelantar vísperas, digamos, en la segunda semana de enero, ustedes sabrán si se tienen las firmas o no y entonces la Suprema Corte echará a andar la decisión de si la Cámara de Diputados les tiene que reasignar los recursos que les faltan o tienen que seguir con los recursos que ustedes tengan, pero aún esa decisión no está tomada. Así es lo que han dicho algunos, o incluso yo y al titular del Ejecutivo, decir, pues ya le hicieron al INE que le haga como le haga. Pues no, eso no dice el Ministro de la Corte, dice otra cosa, es un hecho de realización incierta, primero espérense que se junten las firmas y luego nos pronunciamos, bueno, pues vamos a contar las firmas. No tienen que poner una nueva impugnación, no tienen que impugnar de nuevo, es la misma que va a seguir un procedimiento en enero, en la Suprema. Sí, así es, no hace falta. En todo caso, lo que vamos a hacer es, en cuanto tengamos información, si se juntan las firmas, pues se lo comunicaremos a la Corte formalmente para que tengan todos los elementos, pero pues la controversia ya está interpuesta y pues ya fue aceptada, porque incluso en una parte ya nos concedieron una suspensión, que es lo que tiene que ver con la remuneración de los trabajadores del INE. Pues qué aprieto, consejero, vaya que el tiempo juega en contra, pero bueno, pues así lo decidieron en la Cámara de Diputados. Le agradezco mucho, consejero Ciro Murayama, la claridad de lo que sucedió ayer en la Suprema Corte y estaremos atentos a lo que pasa en las primeras semanas de enero. Gracias, le envío un abrazo y buenas noches. Igualmente, suena, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias, buenas noches, es el consejero del INE, Ciro Murayama, pues ahí está, clarísima la situación. Se daba por un hecho de que, bueno, ya la Suprema Corte había decidido tal y cual cosa y pues no. Lo que dice el consejero es, la Suprema Corte dice que no hay certeza de que se va a llevar a cabo este ejercicio, que cuando tengamos las firmas, entonces nos va a decir si la Cámara de Diputados nos tiene que restituir o no los recursos y entonces proceder con lo siguiente, pero eso lo sabremos en el mes de enero. Bueno, pues eso es lo que sale a decir Ciro Murayama en esta ocasión para Azucena Uresti. Que no, pues no es claro ni el agua, ¿no? No está en lo incorrecto, sin embargo, la manera en cómo lo dice y cómo lo da a conocer. Pues amigos, pareciera que estuviera retando a los mexicanos de esta manera y esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Irine manda al diablo a la Suprema Corte. Lencho se burla una vez más ahora de nosotros. Y bueno, dale me gusta, suscríbete, comparte este video y recuerda que los números siempre sean exactos si no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.